Bueno pues y que sería de una cazuela costeña sin maní Es por eso que vamos a echarle ahora mismo maní, ¿no? Hey, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo segmento de cocina Miren que ya hace tiempo no le hacíamos a la cocina Pero siempre y cuando pues yo vengo renovando, ¿no? Vengo con un plato nuevo y en esta ocasión Vamos a hacer una exquisita cazuela de marisco Pero en esta ocasión amigos míos, no estoy solo Y me estará acompañando Yadira Ahí está Yadira Bueno, su canal es especialmente de cocina, de postres y de platos típicos Así que se la voy a dejar para que ella misma lo presente Hola amiguitos, ya está, mi canal se trata de cocina Pueden ir a visitar, está como Yadira Medrano Y no se olviden de suscribirse Bien mi gente, entonces vamos a iniciar con esto Yadira, bueno, vamos a ir nombrando los ingredientes que hoy día vamos a utilizar Tú diles de aquí para acá, yo los diles de acá para acá Vale Bueno, lo que necesitamos para esta cazuela es un pimiento rojo Cebolla paiteña o cebolla perra, las que a ustedes más les gusten Tomate, dos tomates y zanahoria También necesitamos maní, tres dientes de ajo Aceite de oliva Apio, hierbita Y bueno, vamos a necesitar también verde Miren que yo he cogido, porque tengo tres presentaciones de mariscos Por lo general si tú tienes ya la comodidad de ir al mercadito y comprarte así las raciones Lo puedes hacer, no hay ningún problema Yo quise comprar mariscos mixtos mezclados que vienen Y lo compré así porque era la única forma de conseguirlos acá Y también compré con la cáscara Porque aquí me vienen los camarones pelados Y compré una pequeña bandejita de camarones con cáscara Porque la cáscara vamos a utilizar en el proceso de hacer el fondo de la cazuela Así que nada mis amigos, por acá vamos a utilizar también crema de leche Y lo que se usa mucho en las comidas es unas dos copitas de vino blanco Así que nada mi gente, espero que esta receta les encante, les guste Recuerden suscribirse al canal, activar las campanitas Acá va a estar el canal de Yadira Medrano Acá está mi canal como ya lo conocen Iniciamos Bien mi gente, vamos a picar cebollita blanca Con paiteña Y también el pimiento, pimentón rojo como le llaman en otras partes Así que pues Lo vamos a hacer de una manera muy finita Aquí me va a ayudar mi compañera Yadira Bueno amiguitos Lo primero que vamos a hacer es a rayar seis verdes que es para máximo tres personas Bueno amigos, aquí ya estoy terminando de rayar los seis verdes Que los vamos a ocupar en un instante Bueno amigos, aquí vamos a estar vaciando todos los mariscos, el pescado Aquí tenemos una funda ya de, mixta de conchas, camarones Acá tenemos más camarón y aquí tenemos pulpa, conchas y esas cosas así Correcto mis amigos, el siguiente paso que vamos a hacer se acuerdan con la bandejita de camarones Que les había, que les había mostrado que tenía cáscara Vamos a ponerle a cocinar Vamos a ponerle a cocinar porque esto será ideal para hacer nuestro fondo Vamos a encender eso Y la dejamos que hierva por aproximadamente unos 20 minutos Bien amigos, para el fondo de lo que vamos a utilizar para el caldito Vamos a utilizar acá está la cáscara ya del camarón Y también he puesto un pedacito de pescado en cuadritos Aquí lo que vamos a echar es el apio La cebolla Y también va zanahoria Esto solo para que le dé el sabor porque luego vamos a retirar eso de ahí Negras Echamos un poquito más de agua Y vamos a dejarle Vamos a dejarle que hierva unos 20 minutos aproximadamente Para condimentarlo un poco vamos a utilizar una cucharita así pequeña de comino Y una cucharadita de sal Bueno amigos, el siguiente paso que vamos a hacer es hacer un refrito Y lo que vamos a primero poner es el siguiente Vamos a poner aceite de oliva Lo siguiente es paprika Después de eso vamos a poner la cebolla Y la cebolla blanca Vamos a poner el pimiento Y vamos a refrir un poco Bueno amigos, después de que lleguemos Ya han visto que la cebolla ha cambiado su color un poquito más opaco Lo siguiente que vamos a hacer es a ponerle dos dientes de ajo machacados Después de que ya esté todo incorporado El siguiente paso que vamos a hacer es a poner todos los mariscos Después de que estén los mariscos puestos aquí Y el siguiente paso va a hacer poner los tomates Después de esto vamos a condimentarlo Vamos a ponerle una cucharada de sal Y una cucharada de comino Bien mis amigos Bueno voy a retirar todas las legumbres que les puse a hervir Con lo que fue cáscara de camarón Porque únicamente solo quiero dejar El fondito del consomé De lo que he hecho Para utilizarle en los mariscos Que están pues refriéndose en este momento a fuego lento Y me quedó únicamente lo que sería El fondito o el consomé de la cáscara del camarón Y las legumbres que pusimos a hervir Vamos para el siguiente paso Acá estamos en el siguiente paso Miren como pues está quedando esto A fuego lento Está marchando todo bien Ahora vamos a echarle lo que sería el consomé Vamos a echarle un poco que necesite Perfecto Bueno pues y que sería de una cazuela Costeña sin maní Por eso que vamos a echarle ahora mismo maní Eso Seamos generosos gente con el maní Por Dios Y aquí vamos a utilizar también Se acuerdan que habíamos rallado verde Bueno vamos a utilizarle también el vertecito acá En nuestra cazuela de mariscos Que esto es lo que le va a dar el toque También le va a dar esa consistencia espesosa Le va a quedar un poquito espeso con el verde Con el maní Miren que esto Ya pues empieza a soltar un olor exquisito Mis amigos Seamos generosos también Si queremos que nuestra cazuelita salga así espesita Seamos generosos En poner el verde Ahora si esto tenemos que dejarlo A que hierva durante una media hora Más o menos aproximadamente El truco o el secreto de De esto para que esté Es que hierva así a fuego lento No se preocupe si es que Están apurados y todo eso Siempre tenemos que hervirlo esto A fuego lento A fuego despacito Pues para que vaya Soltando los sabores así con paciencia Así todo, todo rico Que quede No miren como ya quedó Tiene esta pinta acá Acá están pues todos los mariscos Gente Como vemos Y que pinta tiene ya esto mis amigos Wow Amiguitos Cuando ya la cazuela está en este punto No se olviden de ponerle Dos cucharadas de crema de leche Bien amigos Luego de haber ya pasado Unos 40, 45 minutos Es así como nos debe de quedar La cazuela de mariscos Miren que está en su punto ¿Por qué digo que está en su punto? Porque una cazuela debe salir Con este mismo color Con este mismo espesor Miren aquí están todos los mariscos Ahora sí Que no encontré los mejillones Que son las conchitas Que están en la parte de arriba Para que se vea así Pero bueno Ustedes no se preocupen también Si no pueden encontrar Porque esta es una auténtica Cazuela De mariscos Mis amigos 100% costeña Yo les preparo acá Platos Típicos de la costa Porque pues bueno Yo provengo de por ahí Y bueno Es que Hasta El sabor con el vinito Que se le puso El vinito blanco Esto está riquísimo Amigos O sea Ya ahorita nos falta Nada más emplatarlo Y Esto está listo Para Comerlo mis amigos Vamos para allá Bien mis amigos Es así como nos ha quedado Este exquisito plato Llamado Cazuela de mariscos O cazuela marinera Espero que este video De verdad les haya gustado Ya saben que sigue así Siempre pueden dejar Un buen like Si son nuevos Suscribanse en el canal Activando la campanita Eso es totalmente gratis Y dime Yadi Que te pareció Preparar esta cazuela Me pareció muy bien Hacer esta cazuela Estuvo muy linda Hacerla Y está muy rica Y espero que ustedes También la hagan Porque nos va a salir Muy bien Y lo más importante Es que puedes usar Ingredientes que están al alcance Ya sea que no encuentres Todos los mariscos Puedes hacer una cazuela simple Con camarones Y cangrejo Con conchas Y mejillones Igual yo hice con Con los mariscos Ya todos pelados Es por eso que no ven acá Los mejillones Que aparecen Pero bueno No deja de ser una cazuela Y miren Lo más importante Que ustedes pueden Acompañarla acá Ya para darle el toque Así ponerle un poquito De hierbita O culantro Como ustedes lo conocen Esto ustedes lo pueden Acompañar con Chifles En esta ocasión Vamos a acompañarlo Con chifles En otras partes Lo preferirán con arroz Pero bueno Esta vez vamos a probar Con chifles Ya dirá que es muy rico ¿Verdad? Acá abajo les voy a estar Dejando el nombre Del canal De Yadira Mendano Y hace platos exquisitos Postres Así que pues Hazles una cordial invitación A los amigos Que nos están viendo Mi querida Yadira Si Les invito a mi canal A que se suscriban Activen la campanita De notificaciones Que yo siempre subo videos De postres O comidas que ustedes deseen Así que ya lo saben La invitación está hecha Yadira vamos a poner Un poquito así como De limoncito Ese agriecito Que le da el toque A los platos Que son Típicos De la costa El cebolladito Y el cevichito Que va con su limoncito Y guau Ahora si vamos a probar Como nos quedó Yadira ¿Te parece? Vamos a ver Miren que la cazolita Nos salió así tal Espesita Como debe salir Así que probemos Yadira Como debe ser La cazolita La cazolita Se nos olvidaba No encontramos nosotros El platito De Esa baldosita Que ven El platito de barro Pero bueno Ustedes Si ustedes lo tienen Lo pueden enflatar De esa forma La verdad Yo no lo conseguí A última hora Pues bueno Pero lo importante Es esto gente Lo que está acá Y está demasiado rico Bien mis amigos Ahora si nos despedimos Nos vemos muy pronto En un próximo video Recuerden suscribirse En nuestros canales Activar las campanitas Ya nos vemos muy pronto gente Chao Chao